Vamos a referirnos en primera instancia a lo que mañana y pasado se va a desarrollar en el Nodo Tecnológico. Mucha expectativa, ¿no? Porque a medida que pasan los años, se van sumando stands, se van sumando emprendedores y los emprendimientos también van creciendo. Son muchas las alternativas que el santieño es muy creativo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Año tras año crece. Estamos hablando de Plataforma Emprender. Tercer año consecutivo que se va a desarrollar en Santiago del Estero, en el Nodo Tecnológico. Exactamente, la Expo Emprender, entonces, bueno, donde reúne, decimos, emprendedores locales, dos de ellos están aquí acompañándonos, de la parte gastronómica, vamos a decirlo específicamente, a quienes vamos a dar la bienvenida y que nos cuenten también acerca de esta Expo que se va a desarrollar mañana, Anabella Dimeglio y Matías Jiménez. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, muy bien. Preparándose para mañana. Sí, con mucha expectativa también. Bien, sí, sí. Bueno, produciendo también para mañana, en tu caso, digamos, de la cerveza ya... Sí, embarrilando. Embarrilando, verdad, exactamente. Bueno, ¿qué les parece esto de la Expo para los emprendedores específicamente, no? La verdad que es una muy buena oportunidad porque hay mucha gente emprendedora que todavía no está, digamos, muy conocida dentro del mercado local. Entonces, es una buena oportunidad para salir a relucir y mostrarte, mostrarse frente de toda la comunidad santiagueña. Bien, en tu caso particular, lo tuyo es lo gastronómico. Sí. Ajá, ¿qué es lo que es? Mi negocio es Lomo 51, nos dedicamos a vender lomitos, sándwiches, pizzas. Estamos hace seis años y medio, más o menos, y bueno, esta es la primera vez que vamos a participar en el evento de este tipo. O sea que muchas expectativas, sin duda, para poder mostrar lo que ustedes hacen. Así es. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Mirá, mirá, lo voy a... ¿Cuál es la diferencia, digamos, con el resto de los lomos? Ya empezamos, ¿no? El resto de los lomos, la propuesta. ¿Qué ofreces de distinto? ¿Qué ofreces, claro, de distinto? ¿Por qué habría que probarlo? Claro, porque son ricos. Nuestra característica principal es que trabajamos con materia prima de muy buena calidad y nuestros sándwiches son abundantes. O sea, tienen mucha carne, digamos. Ah, generosos. Son generosos, por decirlo así. Bueno. Perfecto. Pero el sabor es bastante muy bueno, por eso nos distinguimos también del resto. ¿Tienen un lugar físico? Sí, estamos en Colón y calle 51 del barrio Ejército Argentino. Así que, bueno, estamos esperando... ¿Lomos y pizzas también? Lomos y pizzas, sí. Ahora en el evento este vamos a estar con lómitos, hamburguesas y papas fritas. Porque es una preparación distinta, digamos, para tener que trasladar, llevar hasta el lodo. Es un foodtry y la verdad que no se puede todo. Por eso vamos a puntualizarnos en ciertos productos nomás. No podemos llevar toda la carta. Así que... ¿De cuánto viste en el rubro? Seis años y medio. Bastante gente nos sigue a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Así que hace dos años más o menos hemos salido como ganadores de una encuesta que ha habido, hecha por el diario local, digamos. Hemos salido como el mejor lomito de Santiago del Estero. Ah, mirá, hay que probarlo, Daniela, entonces. No se hable más. Claro, no se hable más. Decí que son las nueve de la mañana, si no... Ya estamos armando la ruta para ir a la Expo, ¿no? Te digo. Totalmente. Vamos a lo seguro. Seguro, seguro. Además, qué bueno, digo, ¿no? Porque vos estás en un sector de la ciudad y poder ir a la ciudad de la banda, que otro público te conozca. Hay mucha gente de la banda que nos pide que pongamos una sucursal allá. Ah, mirá. Pero bueno, por el momento no se puede. Por el momento vayan a la zona azul. Esto es una oportunidad para que la gente de la banda también se sume y nos conozca. Y bueno, obviamente matizamos el lomo con una buena cerveza. Claro, exactamente, con una buena cerveza. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, ¿el lomito con qué cerveza? Para el lomito. Para el lomito, a ver. Y no, por ahí hay alguna rubia clásica, sí, alguna golden, sí, alguna golden. ¿Una roja, no? Sí, la roja es más dulce. No, por ahí es más dulzona, con el lomito no. No va. Por ahí es mejor, no. Para el maridaje, digamos, la cerveza que también es todo un arte. Ajá. Todo una, sí, 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 sí. Igual que la negra, para los postres dulces, la cerveza negra. Sí, ahí todo, sí, sí. Bueno, eso es importante, ¿no? Destacar, digamos, con qué comida va cada cerveza. Claro, exactamente. Exactamente, te comes el lomito con una rubia. Claro, sí, te lo aconsejaría. Depende de la rubia. Depende de la rubia también. Depende de la rubia, pero. ¿Y eso que ustedes sugieren también a la hora, por ejemplo, de que la gente va a pedir una cerveza, por ahí, pueden sugerirles? Y en realidad se sugiere un poco más en los bares. Por ahí los bares que hoy en Santiago está entrando la movida de cerveza artesanal, los bares sí están trabajando mucho con el maridaje de la cerveza y las comidas. Pero nosotros que trabajamos más con lo que es el alquiler de choperas o el expendio 100 food trucks, la gente va picando, va comiendo una cosa, va comiendo otra y va tomando, va charlando. Por ahí es diferente, no es que se sienta a comer y a disfrutar y a sentir la cerveza. O sea, es más algo social la cerveza, distinto a cuando uno va a comer a un restaurante. Y le vamos a hacer la misma pregunta, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué huayna? ¿Por qué huayna? ¿Qué es lo que la distingue? Y bueno, nosotros estamos trabajando, cumplimos dos años en noviembre, hace poquito, pero bueno, como por ahí les contaba en otra oportunidad, con un crecimiento fuerte, gracias a Dios. En Santiago de Apoquitos se va conociendo lo que es el arte de la cerveza artesanal. Nosotros lo que destacamos es que trabajamos con un buen servicio. Nosotros trabajamos todos los fines de semana, todos los días, en realidad, con lo que es el alquiler de choperas. Y hacemos un buen servicio al cliente también, con la entrega, el retiro. Después trabajamos un producto también con materias primas de calidad. Somos profesionales en lo que hacemos. Entonces, por ahí eso le da un plus especial. No porque los demás no lo hagan, pero bueno, por ahí el conjunto de cosas hace que por ahí la cerveza se destaque un poquito. Y que la gente lo elija. Más allá de que hay otras cervezas muy buenas también y que somos un lindo grupo de cerveceros santiagueños. Y estamos todos trabajando para mejorar día a día la calidad de lo que ofrecemos. Recientemente tuvieron una visita importante. Sí, hemos tenido la visita de Martín Boan. Ha traído la gente del INTI con la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Es una persona muy importante para lo que es el rubro cervecero. Es un sommelier internacional, juez. Entonces sabe catar cervezas con mucha experiencia en lo que es industria cervecera, en plantas. Entonces, bueno, hemos recibido una capacitación y a su vez nos ha visitado nuestra fábrica. Y nos ha hecho, gracias a Dios, una buena devolución, pero bueno, uno estaba abierto a escuchar las recomendaciones para seguir mejorando. Esto es así, hay que mejorar día a día y nunca hay que dejarse estar en lo que es el rubro industrial. Claro, sí, sí. Bueno, pasa en todos los rubros, en realidad, ¿no? Digo, esta posibilidad, que bien lo decía él, ¿no?, de la expo, da para mostrarse también, ¿no? Y una expo que, lo decíamos también, va creciendo mucho, ¿no? Sí, sí. Por ahí, salvo la distancia, digo, como la expo industrial que se hace en un determinado momento del año, pero reúne más o menos las características también, ¿no?, de esta exposición. Sí, hay muchos emprendedores, como decía Mati, que se están mostrando. Hay muchos emprendedores que nacimos también de lo que fue Plataforma de Emprender. Con Matías los dos hemos hecho los cursos de Comunidades con Valor, que son cursos avalados por la ONU. son muy interesantes, donde te dan un empujón y un impulso, y por ahí te hacen mostrar qué es lo bueno de tu producto y qué es lo que lo hace competitivo con los demás. Entonces, poder tener esta oportunidad para todos, de mostrar lo que cada uno hace, desde el que está con las maderas hasta el que tiene un rubro gastronómico, la verdad que es muy importante para todos y estamos esperando siempre ansiosos este momento para que la gente nos conozca cada día más. Y en Santiago del Estero hay muchos eventos hoy en día, ¿no? Cada fin de semana, por ahí hay más eventos, ¿no? De estas características también, para que puedan mostrar los emprendedores locales lo que hacen. Sí, a la gente le gusta mucho salir, conocer cosas nuevas. Cuando es al aire libre, en los momentos donde el clima acompaña, es ideal salir, tomar algo, comer algo, ver los artesanos nuevos. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy innovadoras, bolsas ecológicas que se hacen en Santiago. Entonces, es interesante también poder ver esto y optar por comprar lo que es de acá, lo que es local. Está bueno. El clima acompaña para una buena cerveza, te digo. Y el fin de semana, sí, sin dudas. Sin dudas, sin dudas. Bueno, mañana y pasado, entonces, sería así la cita. Mañana y pasado, de 18 a 0 horas. No se suspende por más tiempo. No, porque es adentro. Es adentro, sí, ya está planificado también. Sí, todo, todo. A ir acondicionado para que la gente se quede tranquila. Bien, bien, bien. Va a haber show, van a estar los cercanos del desierto, vislumbre, va a haber juegos para chicos, sorteos. La verdad que es una movida linda para toda la familia. Así que los vamos a estar esperando todos ahí. Bueno, ahí estaremos entonces. Ahí estaremos. Matías, muchísimas gracias a Abel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias y, bueno, lo mejor entonces para este fin de semana. Los esperamos. Bueno, seguramente estaremos por ahí. Muy bien, ahí estamos entonces compartiendo las palabras de Anabela Di Meglio y también Matías Jiménez, emprendedores locales que van a estar en la Expo Emprender, Plataforma Emprender, que mañana y pasado, el nodo tecnológico. Exactamente. La cita. A partir de las 6 de la tarde, de 6 a 12 de la noche, se va a estar desarrollando con shows en vivo, espacio para chicos también, que es muy importante para que toda la familia pueda concurrir. Pueden ir en el Trenado Desarrollo. También, es una buena opción. También.